Todos los compañeros van a primer poste y después lo hace ver fácil, no es fácil ese contacto de volea, le mete la parte interna y te deja. Aquí está Tecatito, recorta el primero Tecatito, servicio, remote! ¡Gol! ¡De estreno! ¡Rogelio Funes More! ¡Rogelio Funes More! ¡Gol entiende la pasión que se conecta tan mexicano como el que más nada más! Habrá que quitarle, habrá que ponerle el asterisco en la parte de elección popular, pero Rogelio Funes More, el mexicano, no ha nacido en nuestro país con el... ¡H.H. está picando Jesús Manuel, solo está Funes More, parece que está habilitado Funes More de pecho, acabó magando, le pegó puertas! ¡Gol! 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 Haciendo un golazo, está habilitado, el gol cuenta, gol del mellizo, Jiqui Fonseca, obra de arte de Fures More. Una obra de arte tremenda, ¿no? En el estado de gracia total, ya habíamos resaltado sus virtudes, cómo baja la pelota con el pecho. Bueno, se ve que hoy se hicieron un muy buen plan de partido, y hasta el momento es saciado el arbitraje. ¡Qué bonita combinación, Orbelín! ¡Gol! 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 ¡De Funes More! Y tiene así el gol que cambia el juego Lleva tres Rogelio Funes Moria en tres partidos Con la selección mexicana Y lo que le falta en este juego Con una selección guatemalteca Que empieza a ceder Que empieza a retrasarse Que empieza a otorgar estos espacios Y que México se rejudea Ingresando al área Y no lo está haciendo Que recupere su nivel Acá viene Chache Tocando para Chaka Y esta puede ser Chaka El centro que ve elevado Funes Moria en cabeza ¡Gol! ¡Gol! Y Tianti el gol que cambia el juego Desde la derecha Chaka Rodríguez mandó al centro Adentro del área El mellizo Funes Moria de cabeza En atacable para Luis López Se juntaron los tigres y los rayados Y Funes Moria Puso arriba México no a cero Bueno, ya había tenido Una oportunidad clara La segunda no a la desperdicia El Chaka parece que nos ha escuchado Toda esta Copa Oro Ahora sacando un muy buen centro Se desmarca Funes Moria Entre los defensores Y después allá por los aires Entrega para Moren Gallardo desmarcado por izquierda Le hace movimiento Sorbelín Toca para Gallardo Que ha llegado mucho Adelantó Gallardo Prociente servicio Qué buena diagonal La tiene Métela Tiro metal Le queda Funes Moria Tiro ¡Gol! ¡Meggi! 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 El gol Que cambia el juego El Meggi llega Para meterla A ser el segundo El equipo mexicano Y la gente feliz Aquí en Santa Úrsula Qué bien lo aprendió el Meggi Y si otra vez Había faltado puntería Por parte de Edson Álvarez Pero después La fortuna Del centro delantero De Funes Moria Y le cae El rebote Después del poste Y simplemente Define rápido Que bueno Ya le hacía falta El 2-0 a México Y al mellizo Y al mellizo Qué manera de celebrar Por parte del mellizo Porque La selección nacional Y lo necesita Tocando el equipo mexicano Acompañando bien En la salida El toque hacia el frente Que daba el Sting Changulo El jugador de Tigres Mete la pierna allí En la media cancha Fuerte Alma Gossi Recupera Vamos a ver a Kevin Que puede darle Una llegada importante Kevin Tocando hacia el frente Vamos a ver Esta puede ser buena Servicio al frente Tiro Gol 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 que se transforma Para reforestar Con 50 árboles Un gran esfuerzo Para el cuadro De nuestro país Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa Y tú El gol Lo platicamos Todo Si deseamos que Funes Mori Necesitaba minutos y goles Y nos hace caso Nos escucha Después de una muy buena jugada Rafa de Uriel Antuna ¿Por qué? Porque con el cuerpo Deja de fuera de balance A su marcador Se va mano a mano Es un tipo muy profundo Muy rápido Le sirve la pelota A primer poste Funes Mori Y simplemente la firma Sí, inteligentemente Deja pasar como bien lo dices Esa Música Música Gracias por ver el video.